hola a todos hombres mujeres y falete hoy 14 de febrero hemos venido al cielo en las nubes a conocer a este individuo cupido cupiese ahí lo tienen porque estoy en las nubes estoy en las nubes no ya así todo el día así todo el día ya se te ve las nubes que no sé qué quieres presentes un poco presentes un poco yo me presento me presento me llamo cupido cupiese me gusta el humor me gusta hacer el tonto un poco no me gusta todo el día con la ser un cachondo a veces un poco hijo de puta pero me gusta el humor me gusta el humor fino el humor inteligente ese de él que yo saque pa ahí va que soy todo el día todo el día así como has visto que pectorales pues nada y ahí estamos todo el día y al gimnasio ahí en las nubes no para no parar bueno usted hoy en día imagina estará encantado y 14 de febrero tendrá muchísimo trabajo bueno porque quieres que te diga hoy tengo trabajo todo el año cada día tengo más trabajo porque esto se nos está yendo el mundo a la mierda se nos está yendo esto es un pesimismo porque sabes qué pasa que cada día 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 en las nubes y pasa que usted tendría menos trabajo ahora que hay algo que va que va que va porque cada día que va que va cada día si no los ven no los venía a toda la gente mira la gente está todo el día y fíjate eso fíjate eso deja el tínder deja el tínder si eso para eso vete al firdates que le pasa a esa gente deja deja de hacerte los sífilis esos que estás ahí que no estás a lo que estás ni los carpe dimens ni nada no saben a para nada con una modelo eso como me explica eso esas cosas así que soy un cachondo soy esa gente un poquito hijo de puta también saber que cuando ves a esta que dices mira esa que rica está se me están soltando los pectorales sabes sabes hasta esta gente que dices que que pibonazo no y dice cómo puede estar con ese ese tan feico y de tal he sido yo fíjese un poquito de puta también y cuando vea uno en la fredzone ahí y no a no no eso no eso es que yo como amigo hay el amigo hay el amigo eso es que es muy tonto muy tonto pues déjala déjala que hay un buscate otro clavo que hay muchos clavos en el río sabes eso no es problema mío es el típico que luego se podrá escuchar canciones de amor usted alex ubago maná que piensa de todo eso eso hace daño esos esos esas canciones que dicen sin ti no soy nada eso qué es no la no la pillo esa esa sin ti niña algo una gota lluvia dice que no soy nada pero claro que si lo eres todo eres todo tú sola eres todo no es algo y es algo no es lógica matemática clásica básica si no vas a aportar cállate la boca bueno la cuestión a lo que voy que faltamos y usted que propone que propone cuando yo propon que la gente se quiera más tonta de consejo y y otro consejo importante ser para la ropa de color de la blanca eso es muy importante usted se enamora alguna vez porque usted es el amor se enamora del amor sería un bucle que atrapa el tiempo eso sería borbónico no yo no ves que soy hermafrosexual de esos muy normal no se le dé usted es un niño es un adulto es una cosa rara te voy a cantar mi canción porque cupido cupiese tiene un himno así de una canción y no del amor el himno del amor voy a cantarte mi canción venga dale duro ahí la guitarra es para adornar no como hace espera hace dice no tú sabes tocar lo vi me lo vingú me quiero a mí te quiero a tú es casi rima sabes lo vi me lo vingú me quiero a mí te quiero a tú lo vi me lo vingú me quiero a mí te quiero a tú no vingú me lo vingú me quiero a mí te quiero a tú pero te dio salas de mi abismo y ahora Lovin' me, lovin' you, me quiero a mí, te quiero a tú. Lovin' me, lovin' you, lovin' you, lovin' you, me quiero a mí, te quiero a tú, tururú, tururú, me lovin' you. Cuando voy caminando pa' la plaza, me preguntan chevito Miguel Canales, reao. Oye, ¿y las alas? En las nubes. En las nubes. San Valentín de Borbón.